Sentate por ahí. Hoy te voy a dar una lección sobre el mundo femenino. No te va a costar porque siendo músico lo vas a entender. Vamos a asociar a las mujeres con los instrumentos musicales. Hay algunas mujeres que les gusta que las acaricien. Como cuando uno toca la guitarra. Acaricia las cuerdas. Hay otras que necesitan que uno les susurre al oído. Como si fuera el sonido de una flauta dulce o flauta traversa. Después están las que necesitan la contundencia y la energía de las trompetas. Y después están las que necesitan enchufarlas a dos veinte. Y seguirle ese ritmo. ¿Ok? ¿Te gustó? Sí, pero... No se enoje, máster, pero... Hoy no estoy para clases. Bueno. Estarás para otra cosa, entonces. No sé. Está bien. Disculpe. No, no, está bien. Son doscientos pisos. Igual. ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Se asustó?